No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no diga el sol ¿Qué hará yo atrapado aquí? Hola, yo llamo Alex y me gusta jugar fútbol Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de crecer Hola, soy Breno Esta canción ya se escribió Más de mí Hola, soy Lautaro Gracias, feliz octubre Rebobinando hacia adelante te alcanzó Hola, me llamo Macu Me encanta jugar el rhythm Rebobinando en la quietud Oh no Que todo es mentira Ya verás La poesía es la vida verbal Sacar veces a veces caos es virtud Tu amor Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de crecer Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Y no te pasa sin tu corazón Y no te pasa sin tu corazón Hola, soy Micaela Me hace feliz escucharme Bien, hola Todos los momentos que perdimos permaneción Como glorias de algún tiempo que se ha ido Y un haber las horas que pasamos Tiene oscuridad ausencia ni lugar en el olvido Se trata de pensamientos que no se perdieron y volver a ver que apuntan al cielo cualquiera de los dos no, ustedes ¿cuántos tienen que hacer el dolor? solo resistimos al pasado en honor a la memoria que guardo lo que sentimos que somos lo que fuimos esos años lo que queda de nosotros no se muere está muy vivo se trata de pensar en los dos que no se perdieron y voy a hablar de los ojos que apuntan al cielo volver a crecer de cerca no hay nada perdido y retrocede tranquilidad te llevo conmigo la 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 El futuro ya empezó, ese que fui tallando en mi niñez hasta ayer. Desde hoy, esa puerta que se abrió estará dando paso a otro lugar, mi lugar. Ese tren que pasa sin avisar cuál es la próxima estación, hay que correr, su destino decidiré. El reloj nunca se me derritió y al girar mil historias vio pasar y contar. Caminé por pasillos que otros pies pisarán y las mismas puertas van a pasar. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada rincón una oportunidad, una puerta más. No me voy a olvidar de dónde soy, ni de quién me ayudó a subir al tren, a este tren. Me subí a este tren que se detendrá, cuando dibuje una estación no esperaré, mi destino decidiré. No fue igual, ese timbre no fue igual, se apagó, fue su última canción, la de hoy. Y al leer esas páginas de ayer, ya serán los caminos que jamás volverán. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una oportunidad, una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una oportunidad, una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Caminaré y mis pasos harán camino al andar, descubriré en cada estación una puerta más. Es decir, contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber que usted sabe que puede contar conmigo. Debes ser cuanto la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Chupando un palo sentado sobre una calabaza.